¡Yeeeeeey! ¡Yeey! ¡Satay! ¡Aquííííí! ¡Tío es un rey Osplay! ¡Tío es un rey Osplay de Minecraft! ¡Estamos con Víctor! ¡Hola, Víctor! ¡Hola! Hoy te he traído algo súper espléndido, súper genial, súper magistral, ¡súb! Bueno, eso, muy divertido. ¿Qué? Hoy vamos a hacer unas trampas increíbles, Víctor. ¡Oh, sí! Pero no vamos a empezar sin antes presentar al más noob ¡Y a nuestro sujeto privado! ¡Bien! ¡Montongo! Mi momento ha llegado ¡Mondongo! Si no hay nadie ¡Hola! ¡Mondongo! ¡Qué feo! ¿Por qué has traído al más feo? ¡Pero aquí! ¡Pero aquí! ¡Que te voy a enseñar mi boca! ¡Pero de dentro! ¡Ve! ¡No! ¡Ril, que me quiere comer! A ver, Mondongo, Víctor, esperad Hoy os he traído aquí a un Viltuber Donde tenemos la cabeza de Timba Y la cabeza de Trollino El grandiós Trollino de los compas ¿Y qué vamos a hacer? Y vamos a hacer una cosa increíble Vamos a construir dentro Unas trampas Y vamos a esconder un tesoro secreto Cada uno ¿En serio? Sí, sí, sí ¿Unas trampas como estas? Eh... ¡No! ¡Sí, como esas! ¡Pero para que la explotas! Bueno, Víctor, tenemos el tiempo Suficiente y necesario para construir Nuestras trampas y esconder lo que más Nos guste dentro, ¿vale? ¡Por cierto, Rius! ¡Dime! ¿Te has dado cuenta que Timba está espiando a Trollino? ¡Es verdad! ¡Está mirando por el agujerito! Y eso, ¿por qué será? No, Víctor, ¿qué haces? ¿Qué? ¿Estoy haciendo mis trampas ya? Que no, que tú construyes la cabeza de Timba ¿En serio no quieres a Timba hoy? No, porque yo construye la de Trollino Y tú la de Timba A mí no quiero abrirle la cabeza a Timba Ahora mismo me estoy llamando a Timba ¿Ah, sí? Sí Para decirle que Ryuma no es real Sí, totalmente Sí ¡Timba! ¿Qué pasa? Que hay una cosa Rius está diciendo que Timba no es real ¡Yuuu! Que Timba no es real Que el Timba no es real Que Timba no es real ¡Que era el Ryuma! ¡Que Ryuma! ¡Timba, Timba! Una cosa Por fin, que Ryumban nos ríe Bueno, pues vamos a empezar a construir las trampas, ¿vale? Así que, ¿estás listo, Víctor? Estoy listo, nunca vas a poder entrar a mi cabeza de timba Tienes que esconder lo que más te guste dentro, ¿eh? Y no lo puedes encontrar La cabeza en la que Mondongo encuentre el tesoro más rápido Será la que pierde, ¿vale? ¿Estás listo, Víctor, entonces? Vale, vale, estoy listo Te haré súper difícil, Mondongo Tiempo, 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 tiempo Vamos, vamos, chicos Ryus, ¿qué estás haciendo? A ver, Mondongo, estoy construyendo una cosa que va a ser imposible que tú puedas traspasar ¿Y eso por qué? Porque sí, porque no, es que no van a tener tu cerebro como para traspasar esto Ya te lo voy diciendo yo Pero tú sabes que yo si le doy un bocado se acabó la tontería, ¿verdad? Es verdad ¡Ostras! Podríamos trabajar en conjunto, ¿no, Ryus? No ¡No! ¡Uy! ¿Qué has hecho? ¿Qué ha pasado? ¡Vaya! Mira, he encontrado que ha puesto Ryus, mira ¡No! ¡He llegado! ¡He llegado! Pero Ryus, es que me está quedando a mí mejor, seguro ¿Qué dices? ¿Sí? No, 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 ya te digo yo a ti Ya te digo yo a ti que no Vale, vale, ya tengo, ya tengo, ya tengo el cofre en el que voy a esconder las cosas Y aquí voy a poner, pues, mi bien más preciado que tengo yo aquí en el mundo mundial Ala, pero he puesto, has puesto un cofre con código ¿Qué? Claro, un cofre con código he puesto ¡No vale! ¡No vale! ¿Cómo que no vale? ¿Cómo voy a saber el código? Y has puesto lava y agua ¿Pero esto qué es? ¿Cómo lo está viendo? Pues a través de la puerta La puerta tiene, la puerta tiene Dos mil años más tarde Aquí va a ver, os voy a darle pistas para que pueda abrir el cofre, ¿sabes? Es que no va a poder entrar ¿Por qué? Porque no va a poder entrar, ya te lo digo yo Bueno, pues yo te quiero retar a que intentes entrar luego también a la mía A ver si puede ¿Tú crees que no podré entrar? Yo creo que sí voy a poder entrar ¿Sí? Sí Bueno, ya lo veremos ¡Por qué! ¡Pero estos pollos, ¿por qué están aquí? ¿Qué ha pasado? ¡Qué asco! ¡No pongáis pollos! Vale, vale, no he tenido la idea de nadie Voy a hacer una cosa yo aquí ¿Ah, sí? Sí, no he tenido yo la idea de nadie Estoy haciéndolo porque quiero, ¿eh? ¿Y qué cosa vas a hacer? Nada, poner un poquito de agua aquí ¿Agua? O sea, pues yo he hecho una cosa parecida Sí, pero no me estoy copiando de ti, ¿eh? No se puede ni copiar ni espiar No, no, yo no te he copiado para nada Venga, yo ya he terminado, chicos He terminado así que Tres, dos, uno Tiempo, tiempo, tiempo Bueno, bueno, bueno Las defensas están hechas, Víctor Estoy listo para poner a prueba este noob Así que Mondongo, tú primero A por el de Timba ¿Te gusta, te gusta, Rius? ¿Cómo mola? Está muy bien el de Timba, sí Así que voy a poner el contador desde cero Para que Mondongo empiece a subir O sea, a buscar Uh, ya lo he encontrado Empezamos en... ¿Qué? Ya lo he encontrado ¿Qué? ¿En serio? ¡Eh! Eso... No, que ese no es Esa es mi tostadora personal Pues el tiempo empieza en tres, dos, uno ¡Ya! ¡A buscar! ¡A buscar, Mondongo! Tienes que buscar una entrada Una entrada Una vez de Timba ¡Ah, no! ¡Otro! ¡Parece decir que esa no es la entrada! ¡Vaya! Parece que me ha dejado frito ¿Y cómo va a buscar la entrada, loco? ¡Ah! He puesto estos carteles aquí por algo A ver, a ver, a ver A ver, a ver Si por ahí y por ahí A ver, stop Paramos Pues a la derecha ¿A la derecha, tú crees? A la derecha, tú crees Yo creo que... Es trampa ¡Al rey, yo lo he visto! ¡No! ¿Qué pasa? ¡Eh! ¡No le ayude, Rius! ¡Es que trampa! ¡Ah! ¡Está aquí! ¡Ah! ¡Ostras! ¿Qué es esto? ¡Y no ha muerto! ¡Ostras! Pasadizo Ven, ven, ven Mira, pasadizo ¿En serio, Víctor? Pasadizo Sube, sube, Mondongo ¿Eh? ¿Qué puerta? ¡Uy! ¡Una puerta! ¡Uh! ¡Un cofre! ¡Una palanca! ¿A dónde? ¿Aquí? ¡Es que está ciego! ¡Dios, es que es muy... ¡Ánimo, Mondongo! ¡Ánimo! ¡No! 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 ¡En serio! Quizás si soy una trampa para perder tiempo ¡Vamos, que voy a ganar! Pues venga, hay que seguir... ¡Eh! 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 ¡No! 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 ¡Por ahí no es! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Y se cae! ¡Y se cae! ¡Arriba, arriba! ¡No! ¡No! ¡No lo tengo! ¿Y ahora? ¡No mira! ¡Tú la tengo! ¡No! ¡No lo ha encontrado! ¡Tiempo! ¡Ha tardado cuatro minutos en encontrarlo! ¡Vamos! ¡A ver cuánto tarda en la tuya, Rius! ¡Venga, vamos a la mía, Mondonguito! Yo también le voy a ayudar Empiezan en 3, 2, 1, ya Vale Los láser queman, cuidado Hay que tener cuidado No, 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 está bueno ¿Qué? Es agua fake ¿En serio? Eso no vale A ver por dónde podrás entrar Porque por el agua y por el agua no El código secreto 7, 7, 7, prueba, nunca falla No, pero ¡Oh, no! ¡No me lo creo! ¡No me digas nada! ¡Eso! ¿Cómo entró en los quebrados? Pone 1 1, 9 ¿Qué? ¿Son láser ahí dentro? ¡No! ¡No, no, no! Oye, Río, pero si es imposible Esto, ¿cómo quieres que lo supere? No, no es imposible Mundongo, 1, 9 y 8 1, 9 y 8 Sí, 1, 9 y 8 Pero la cuestión es ¿Cómo pasar sin que me abrace? Claro, la cuestión es Mundongo, la cuestión sería Ver cómo pasar ¡Correr! ¡No! ¡Halo! ¡Eh! No hay nada como correr ¡Qué tramposo! Lo ha superado, Río ¡Qué tramposo! Vaya, a ver 1, 9, 8 Vaya Vaya, Río Prueba al revés Prueba al revés Prueba al revés 8 8, 9, 1 Vaya, tampoco 1, 9 8 8 8 ¿Cuántos láseres hay? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pero, Mondongo, qué poco observador! ¡Qué poco observador eres, Mondongo! ¡Pero esto qué es! ¡Mondongo, a ver! ¡A ver, Mondongo! Fíjate bien en la cabeza ¡Ja, ja, ja, ja! ¡En la cabeza! ¡Yo veo nada! ¡Ja, ja, ja, ja! Es que has traído al más noob de Minecraft, eh, sin duda ¡Dios! ¡Mondongo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Que yo no me veo nada! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Anda, leche! ¡Anda, leche! ¡Anda, leche! ¡Anda, anda! ¡Anda, ja, ja! ¡Vaya, pues yo lo he puesto bien! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cómo puede ser? ¡Pero cuántos minutos lleva? ¡Qué asco! ¡Ya lleva! ¡No vale! ¡Y se mueve! ¡En serio! ¡En serio! ¡En serio! ¡En serio! ¡Tiempo! 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 ¡Ya lleva cuatro minutos! ¡Tiempo! ¡Mondongo ha perdido! ¡Mondongo ha perdido! ¡Y hemos ganado, Rius! ¡No! ¡Has perdido también, Víctor! ¡A ver! ¡Uno! ¡Uno! ¡Nueve! ¡Sí! ¡Ocho! ¡Sí! ¡Dos! ¡Pues tampoco! ¡Uno! ¡Nueve! ¡Hala! ¡Hala! ¡No! 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 ¡Ustras! ¡Ha explotado! ¡Vaya! ¡Mondongo! ¡Rápido, Mondongo! ¡Rápido, Mondongo! ¡No! 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 ¡No!